Hola a todos, buenos días, estamos aquí con Patricia en el coche, en el parking del Macro Chino porque vamos a comprar cositas de Halloween, que ya estamos preparando la fiesta este año nos lo hemos organizado mucho mejor que el año pasado Somos unas motivadas, básicamente Sí, sí, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer do yourself, vamos a hacer maquillajes y ahora vamos a comprar cuatro cositas que nos hacen falta y a ver si encontramos alguna cosa así divertida también para poner que ahora ya es que ya habrá... O para asustar También, ya veremos Así que nada, vamos a ver qué encontramos en el cine Bueno, estamos aquí en la sección de make-up, buscando Y hemos cogido un pack de estos, que es en plan pasta blanca y sangre y una esponjita Hemos cogido también telarañas que brillan en la oscuridad A mí aquí hay negras Bueno, hay un montón de telarañas Y tanto te compras una telaraña para Halloween como la piscina para el jardín Quiero decir, aquí lo que tú necesites Exacto Vale, aquí empezamos, aquí empezamos a ver cosas interesantes Patricia ¿No tienes un brazo, una mano o una...? Sí, ahora miramos Yo me hacía más gracia de esqueleto Ah, de esqueleto Bueno, esto lo podemos poner en un plato también Ay, que llueve en estas máscaras, por favor ¡No, el feto! ¡El feto! ¡Hemos encontrado el feto! No, tío, es que me da mucho asco Es que es muy asqueroso Es que no, Patricia, esto... La verdad es que tiene un ojo saltón, ¿sabes? No, no... Y es que parece el del año pasado como que se haya resacado la sangre, ¿sabes? Y como que se va moviendo todo, ¿sabes? Estamos aquí en la sección de esto porque para el Christmas lunch compramos cositas de estas que son guays Y yo me quería comprar uno por si hago un vídeo con mi mami de recetas Y estamos mirando opciones así, rollo con el sombrerito de brujita y tal Yo creo que la voy a coger esta a mi mami Esta es mono Es horrible Me has puesto uno casi dentro de la oreja, pero vale Hostia, aquí me manda cada perro, ¿sabes? ¿Pero un rato? Ya No, este no... No sé cuál cosa voy a hacer yo Sí, es que hay muchas cosas Mira, si aquí hay más, pero... Hola, me llamo Bruce Berta, te voy a comprar esto ¿Esto qué se supone que es? Una máscara, por aquí ves Pero aquí no se va una merda Por ahí ves Me voy a poner el de Nala Oye, pero si es muy mono, pero yo estoy me lo colgaba en casa A ver Y que se supone que te pones como una manta negra o algo así Bueno, bueno, bueno Mirad dónde estamos O sea, pueden ser más creepy Este, 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 este Dios mío, Patricia, por favor O sea Va Así encogida, ¿sabes? Que no me toque nada No ¿No fue el año pasado que me dio un susto? Una cosa ¿Pip, pip, pip? Este Claro, necesitamos algo para que salga de las tumbas Vale, me acabo de tocar a mí Ay, no Vale, vamos para allá, vamos para allá Oh my God Patria, arriba, arriba Dios mío Este es muy creepy Que se mueve Se mueve No, pero es que en vez de regalar rosas Regalas manos Ah, vale No Tía, es que cuando venías Estaba como haciendo así Digo, ay, que se mueve solo ¿Sabes? Podemos colgar unos ajos Mira Y aquí estamos mirando cosas Y aquí hay pues Cositas Mira que mones de las estrellas ¿Te gusta ese crips? Este es mono Sí, ¿no? Está bien No, en serio Este es mono Las estrellitas Es que tiene una brida ahí en medio Hostia, la nariz no me gusta nada Estoy llorando Ay, Patria Sálvame Me ha rascado esto Mira, desde el plástico este me ha rascado una madre No, no lo veo Estoy mirando mis estrellitas Oh, muy bien Oh, muy bien Te importa una mierda Me ha hecho llorar Pica en paz Esto para ver Yo voy a mandar una foto ¿Tienes vendas? Sí Ah, vale No Podemos comprar Pues coge vendas Sí, espero Me están pañando porque yo noto que ya no puedo respirar Dios mío, quítate de su motricía Ay, que da mucha miedo Estamos mirando Me mueran un montón Chris Uy, ese pelo Chum, chum, chum Yo no podía llevar esto toda la noche Claro, la cosa es que no se puede respirar Es muy agobiante Es muy agobiante Christine ¿Qué? Hostia Perdón, Pip En verdad mola, eh Vale, o sea, vamos a explicarlo, ¿vale? Ayer estoy hablando con Albert Porque Albert hace pintarse Y Halloween no le hace mucha gracia, ¿vale? Porque dice que aquí se ha de celebrar la castañada Entonces le digo, bueno, pues disfrazate de castaña O de la castañera ¿Vale? Ya no hemos encontrado esto Que es muy de la castañera A ver No veo una mierda ¿Dónde tiene los ojos esta mujer? Es que lo tiene a chinaos Mira Ay, vale, vale Ay, que tiene pelito Estás guapísima Estoy llantando las cejas Pero obviamente no se ve No se ve, no Esta es más cómoda Es muy grandita Claro, porque no te tapa Es que es el hecho de que te tape la boca Es que puedes comer Con esto no ¡Ostras! No, no, pero es que no puedes respirar con esto A ver, Cristina, centrémonos Es que hemos entrado aquí a las 11 ¿Qué hora es la una y algo ya? Sí, voy, va ¿Por qué? No hemos comprado casi nada Nada, nada Casi nada O sea, es que está repleto Bueno, mira Le hemos comprado esto a Patricio No, a Patricio no A Patricio no Se lo hemos comprado Porque no es mi talla, básicamente A topín Para Halloween Porque nos ha parecido súper mono Porque es una abejita No es muy Halloweenense, ¿no? Pero, bueno, es cookie Y mira A ver ¿Cómo va eso? Así Saca de la cabecita Es que me encanta que se deje No, le va a hacer coño ¡Tía, es que estás gordi! Bye Ay, le aprieta mucho Ay, qué raro Vamos a tener que devolverlo Hostia, sí, sí Es que le aprieta un poco, sí Es que nuestra idea era la salita Y la colita de la bíscola Ven aquí, May Ven aquí Abecitas Patricio ya te pone los efectos sonidos La abeja Maggie Bueno, corto y cambio Vamos a la espesita Patricio, ¿por qué estás abriéndolo todo ahora? ¿Por qué? No lo puedo evitar ¿Y por qué no estás abriendo tú? Hola, ¿qué tal? La... Ya coge el Sprite y... ¿Qué tal? Estás buscando la cara Estás buscando la cara Bueno, con la cola queda un poco horrible esto, ¿no? ¿Halloween fest lista esto? Sí, cualquiera No tengo ninguna hecha ¿Cómo se...? ¿Qué ha sido eso? El señor de la lista Ah, vale Pasa un momento, pasa un momento ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha caído, ¿haviste? ¿Qué ha sido eso? Y digo Es que me he oído Mi perro, amigo Voy a matar a tu perro El fantasma del piso, ¿no? Hola a todos Estamos aquí ya con Patricio Porque ha llegado el día Vamos a Preparar la fiesta de Halloween Albert está ahí Saluda, pero claro Que no lo veis Está de DJ Lo tenemos en Duty de poner música Los chuchis Pues están por aquí En medio como siempre Y nada Nosotras vamos a Preparar ahora Cosas con estos cartones Y con todo esto Que tenemos aquí Vamos a terminar De hacer los do-it-yourself Y luego decoraremos ya todo Sí Estamos esperando A ver el reveal De El disfraz de Patricia Con una peluca Que se ha puesto mía Te podríamos degollar Y manchar todo esto De sangre Mírala Obviamente tenemos orejas Orejas Ojeras oscuras Poca broma Con el pelo corto Y así También Lo probamos las dos opciones Cris approves Luego nos reiremos Un rato Que diva Esto es como el día Que hicimos lo de la cortina ¿Te acuerdas? De cruzar por ahí ¿Qué? No, no, no ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está vomitando. Gracias. 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 Gracias.